Bueno, compañeras y compañeros, buenas noches. Y en primer lugar, darle la bienvenida a todas las compañeras y compañeros de los diferentes sindicatos que componen esta Confederación General del Trabajo. En primer lugar, tengo la obligación de anunciarles por qué todos los compañeros son conscientes y saben de la medida de fuerza que venimos llevando adelante desde el día miércoles a las 18 horas que esta Confederación General del Trabajo decidió, en un plenario de secretarios generales, paralizar todas las actividades portuarias en los 22 puertos de nuestra región y en las tres terminales de carga de barcazas. Hoy, a pedido del Jefe de Gabinete, el Ministro Jorge Capitanit, que nos convocó a una nueva reunión para el día lunes a las 15 horas, nos solicitó el levantamiento de la medida de fuerza. Recién hemos terminado de hablar con los diferentes sindicatos, principalmente los del Río, y se ha decidido suspender, a partir de las 0 horas, la medida de fuerza hasta el lunes a las 24 horas que volvamos de Buenos Aires y si no hay solución a cada uno de los reclamos que venimos exigiendo, el martes hay un nuevo plenario y volveremos a paralizar todas las terminales portuarias del Cordón. En segundo lugar, compañeros, como es deber de esta y de todas las Confederaciones Generales del Trabajo de nuestra región y nuestra historia, así lo indica, hoy tenemos el placer de recibir en nuestra casa, en la Casa de los Trabajadores, al compañero Gobernador de la Provincia Hermana de Córdoba, al compañero de la Sota, quien, como parte de los sectores políticos, han comenzado una recorrida por todo el ámbito nacional, tratando de llevar un mensaje que es el mensaje de unidad, en primer lugar del peronismo, la necesidad de unificar al peronismo, de prepararnos para un cambio que vendrá a partir del 10 de diciembre del 2015, un cambio inexorable, pero además un cambio que los trabajadores en primer lugar y la ciudadanía en segundo lugar estamos esperando. Sabemos que hay momentos difíciles que empezamos a atravesar, que la situación económica no es la del 2011 y que el bolsillo de los trabajadores comienza a sentir un agotamiento en el proceso económico, un enfriamiento que cuando hablan de enfriamiento sabemos que ese enfriamiento recae de forma inmediata en el bolsillo del asalariado, en el bolsillo del trabajador. Y cuando cae en el bolsillo del trabajador, rápidamente también ese enfriamiento se desparrama por otras capas medias, principalmente en los sectores del comercio y de la pequeña mediana empresa, que son los sectores que viven directamente del mercado interno. Por eso creo que hoy se hace necesario, primero que los trabajadores estemos más unidos que nunca, en sentido político que el peronismo esté más unido que nunca, en la búsqueda de un acuerdo que nos contenga a todos los peronistas y que a partir de la contención de todos los peronistas empecemos a contenernos al resto de los argentinos. Me parece que hay un nuevo desafío que viene el año que viene y es el desafío de que nos encuentre unidos nunca es a todos los argentinos porque no hay una Argentina para todos. No hay una Argentina para los que roban, no hay una Argentina para los que mataron, para los que violaron los derechos humanos. Pero sí debe haber una Argentina para los que trabajan, para los que piensan en el progreso de este país, para los que piensan en los trabajadores, en la comunidad en general y en esa vieja comunidad organizada que nos decía el general Perón que después de haber escrito un libro uno lo podía resumir en cuatro palabras, las organizaciones libres del pueblo en el poder.